mire esa hermosura vamos aquí la captura esta como caudaloso parece un pintalapa mirelo mire ahí está el hilo deja de para allá que el pintalapa se va a partir de una forma por encima es que lejos mirelo que bichote que anima se va a atacar uno para los chiquitos si se va a arreglar uno para los chiquiticos que lejos esa mierda mire hasta donde esta el carro lo pegue pegue el otro está grandisimo pesca 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 el otro gran que mismo mirelo trajelo trajelo no tire caña porque se enreda con el señuelo ahí falta tras lanaza falta tras lanaza para acá saque piel mis amigos no tire no no por eso recójala recójala ahí ya la puede recoger eso ahí estaba el señor ahí estaba el tribunal amigos hasta que atacó leí le tiré le tiré hasta que atacó ahí va la nasa ay marica me metió a la segundo mis amigos el segundo capturita acá ah qué bichote ah qué bichote ah qué belleza la nasa la nasa la nasa para sacarlo espérete está quedé suelta ay está quedé suelta yo tengo la nasa tráigala corriendo corriendo segundo mis amigos segunda para que no embarre la que chingba ah bueno mis amigos acá tenemos la otra captura estamos aquí grabando con una gopro número 9 muy bonita ahí estamos para todos ustedes muchachos ahí vamos mis amigos la segunda captura ahí está sáquela por un lado vaya llévela excelente excelente vaya llévela bueno mis amigos de pesca en santander colombia tenemos aquí doblete mire mire esa hermosura acabé de sacar estos dos estamos aquí en el embalse de topocoro vamos aquí la captura con el grupo de pesca vea ahí está el Brian el bocadillo el John el papá de John y el Jonathan mire la pesquita que llevamos ya amigos vea mire mire esa belleza pero acá tenemos unas tilapias donde están las tilapias las tilapias vamos a mostrar las tilapias acá mis amigos vea una tilapia negra veala mirela mire esa belleza bien bonita ya para los gritos ahorita para el asado pendientes que vamos a seguir con la pesca después de mediodía ahí fue ahí fue bueno mis amigos estamos acá en la travesía vea estamos en la travesía vea dándole ahí para arriba mire esa belleza vea mire la pesca en santander colombia vio Brian vea estamos aquí con el amigazo Jonathan que está grabando con una gopro profesional pesca deportiva mis amigos ya estamos aquí en el embalse mi amigo le llueven los señuelos ahí fue Brian ahí fue ah no nada se lo soltó hay un gato hay un gato maquina mi cuando yo me lo soo la ahi va ahi va estamos grabando mis amigos pesquita del viejo John pesquita pesquita suave suave téngalo ahí téngalo que se canse téngalo que se canse y no le suelta ahí voy ahí voy pito grabaron ese animal mire ese animal que belleza suave suave ojo lo engancha el dedo ojo lo engancha el dedo métale para la calle pero por el otro lado por el otro lado por el otro lado eso esa buena buena viejo John ojo téngalo ahí téngalo ahí téngalo ahí eso ojo lo engancha el dedo le tomo la foto te corto lo corto John no marica eso no vean como se enganchó eso no se soltaba está bueno está bueno el gancho entrégalo para acá buena buena viejo John buena calmado ya 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 lo sacó jajaja mire 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 buena buena del señuelo de este man bueno mis amigos vea este es el señuelito de la tienda Martín Pescado de la tienda Martín Pescado el mismo que utiliza el viejo Luis el asesino buena buena viejo John pero póngalo en el suelo en el suelo lo suelta eso ahí este es el señuelito de Martín Pescado de la tienda Martín Pescado buena viejo Luis por eso señuelo están buenos mi amigo oye señuelo efectivo mis amigos este es un are tan hermoso eso saludo amigos en Pesca Santander mire esta belleza mis amigos acá va como que tuvimos acción a ver dónde oiga no se burla no se burla no se burla está bueno el pique para acá mis amigos hoy bueno bueno no querían venir los muchachos llovió mucho hoy mis amigos hubo derrumbe para la vía de Barranca para la vía de San Vicente no sabíamos que por Río Negro no sabíamos para dónde coger porque con tantos derrumbes pero vea llegamos a esta hermosura y hoy sí tuvimos pero acción fue rapidito yo estoy tirando y sacando yo creo que es por el clima por el clima por el clima y este que tiene mucha comida por ahí entonces él llega ahí a la atacada ese claro ese ese fui yo fui yo y lo tengo lo tengo lo tengo si mis amigos ahí fue ahí fue pesquita pesquita ahí fue ahí fue está pequeño está pequeñón está pequeñón está pequeño está pequeño pero ahí quedó grabado ahí quedó grabado me lo traje robó ay un lindo y hermoso pintalapa ay usted está bien bonito están ahí están ahí quieto baby que te voy a soltar mire ese hermoso pintalapa ahí fue mire mire qué bonito vea mire lo temen cispito con este camino cuál ese ahí fue ese camino de agua ahí están ahí están viejo bryan vamos lo tengo lo tengo pesca 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 grande grande hágale hágale bryan pesca pesca buena bryan ay parce es que ese sea el de 19 libras no mera telita huevón y le puso el señor ese violento es que se enredó en los palos esos huevón lástima huevón él se enredó ahí él se enredó ahí ahí se le toteó ahí guay 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 pesca pesquita amigos pesquita acá de tucu está que se suelta el mancebo está medio enganchado tuve un ataque ahorita mis amigos pero uff un animalón que se llevó línea como loco no estaba grabando pero usted viera mis amigos uff yo creo que ese man tenía como unas 10 libras no lo pude sostener y de una se desenganchó mire esta belleza que acabo de capturar mirela bueno mi amigo esta fue la capturita ahorita vamos a liberarlo mire esa belleza hay ese paisano hay ese paisano nada tenemos capturita mis amigos bien atacado el que comió bien el señor ese que yo le decía sería ese que estaría atacando si no yo sentí muy grande si tiene que ser otro sáquelo 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 pero si le tiene un tiro a ese bicho uff que perra es mire esa belleza mis amigos mire mire ese ataque tan divino vea se comió todo el señuelo mire bueno mis amigos acá tenemos otra hermosa capturita de tucunare mire esa belleza mis amigos estamos aquí con el bocadillo tirándolo aquí ahorita fue uno grandísimo amigos yo creo que tenía como unas 10 libras grandísimo amigos uff vamos a ver que más cae está berraco vamos a ver si si cae grandísimo astima parce estaba grandísimo perro uff esos animalotes que hay por acá hoy mire lo tengo lo tengo lo tengo ahí está ahí está ah se soltó ay si son las tripletas parce o sea me las abrió ah ah ah